y en el centro están ustedes y al frente de la ejecución de todo el ejecutivo es decir, de todo el gobierno nacional está el presidente todo lo contrario a lo actual el presidente no está al frente del gobierno al frente está el presidente con su vicepresidente, con su jefe de gabinete y con sus secretarías y en lugar de crear gabinetes que no han funcionado vamos a crear equipos, equipos de trabajo en primer lugar es un proyecto que nació de Gabriela mi esposa el equipo de bienestar social el bienestar social no es simplemente un equipo obviamente hay un equipo pero no es simplemente un hombre bienestar social es la razón de ser del gobierno porque por supuesto que el gobierno quiere crear empleos por supuesto que el gobierno quiere crear tener mejor salud mejor educación generar desarrollo económico infraestructura productiva etc. pero ¿cuál es el fin último de todo eso? el bienestar social el bienestar de la gente el bienestar de ustedes y sus familias entonces el equipo de bienestar social es el que va a garantizar que todas las familias salvadoreñas tengan lo mínimo tengan lo básico tengan lo justo tengan lo digno es el gabinete que más trabajo ¿por qué pongo los últimos 60 años ahí? pudiera ser más o menos pero ¿por qué 60 años? porque si ustedes se fijan el FMLN gobernó los últimos 10 harían a los otros 20 antes de eso tuvimos 5 del PDC junta de gobierno y 20 del PCN los partidos en la coalición más el FMLN suman 60 años de gobierno gente que nació y murió o sea nació murió de 60 años dentro de los gobiernos de las dos personas que nos están compitiendo ahorita bueno casi compitiendo entonces el otro equipo sería el equipo de seguridad que equilibre la balanza entre la represión la prevención y la rehabilitación pero ¿por qué es importante que el equipo de seguridad si ven está transversal con el bienestar social y con todos los demás? por lo que hablábamos ¿qué tal si vamos a asegurar una zona? ok vamos a a mejorar la seguridad en en el centro de San Salvador que de hecho lo hicimos en el corazón del centro histórico no requiere únicamente de mandar policías por supuesto que eso es importante pero requiere que converja todo lo demás en el centro histórico por ejemplo ustedes vieron ahí confluyó obra pública agua potable alumbrado recuperación del patrimonio cultural es decir incluso la recuperación del patrimonio cultural ayuda a la seguridad es por eso que el gabinete de seguridad debe estar formado por supuesto por la policía por el ministerio de seguridad por el ministerio de defensa pero no puede ser únicamente eso si no trabaja transversalmente con los demás un equipo de migraciones y trabajo la migración ¿por qué migra el salvadoreño? alguien me decía que el salvadoreño migraba porque aquí no hay salud no hay educación hay violencia y hay desempleo y es cierto pero no migra principalmente por eso el salvadoreño principalmente migra por falta de esperanza lo podemos ver en la caravana aquí hay falta de una buena atención de salud pero ¿qué atención de salud tiene la caravana? casi ninguna aquí están malas las escuelas pero ¿qué tipo de escuela llevan en la caravana? ninguna aquí está mal la seguridad pero ¿qué tipo de seguridad tienen en la caravana? ninguna aquí no hay empleo pero ¿cuántos empleos están dando en la caravana? ninguna es la esperanza lo que mueve al salvadoreño ese 1% de esperanza de poder cruzar las tres fronteras y llegar a un país donde va a encontrar seguridad educación empleo y salud entonces lo que nosotros debemos de crear primero es esperanza y un gabinete y un equipo de migración y trabajo no puede simplemente ver la migración como un tema de migración ahorita la migración lo ve cancillería por Dios ¿qué va a hacer cancillería para detener la migración? si no ve la educación si no ve la salud si no ve el empleo si no ve el bienestar social si no ve la seguridad si no genera de nuevo esperanza en que nuestro país pueda salir adelante así es como se reduce la migración el equipo internacional actualmente el equipo internacional es un equipo es un gabinete de vida social ¿qué hacen? tenemos 39 embajadas y 89 consulados ¿y qué hacen la mayoría de ellos? van a fiestas toman vino platican hacen amigos tienen carros oficinas casas motoristas viajes pagados por ustedes por sus impuestos ¿y qué hacen? nada ¿qué es lo que deben de hacer? dos cosas nada más atender a un tercio de nuestra población a los 3.5 millones de salveños que viven fuera de nuestro país y conseguir inversión y ayuda para el Salvador eso es lo que deben de hacer si lo invitan a un coctel pues que vaya pero a ese coctel va a ir a buscar inversión y ayuda para el Salvador el equipo de industria producción y tecnología nosotros nos hablan de 300 mil empleos bueno pongamos una gráfica ahorita que diga que vamos a hacer 600 mil empleos y ya lo duplicamos y lo ganamos ¿cómo vamos a crear empleos si no decimos cómo? tenemos que poner a producir nuestro país producir agricultura industria agroindustria servicios necesitamos tener un equipo de industria producción y tecnología porque ahora una aplicación vale más que 100 mil camisetas entonces si no nos ponemos a la par de los países desarrollados en tecnología no vamos a poder resolver los problemas de nuestro país sobre todo que estamos enfrente de la cuarta revolución industrial y nuestro país no está preparado para ello tenemos que prepararnos para la cuarta revolución industrial y tenemos que prepararnos en tecnología nuestro equipo de industria producción y tecnología hará eso en red con todos los demás gabinetes el equipo de economía beneficios sociales y finanzas alguien va a decir hombre pero él ya habló de economía y que está hablando de industria ¿por qué lo pone separado? no está separado está junto ¿y por qué pone beneficios sociales y arriba dice bienestar social? se parece no porque si el equipo de bienestar social necesita 100 millones de dólares para hacer un proyecto para ayudar a las madres solteras será el equipo de economía y beneficios sociales y finanzas los que tienen que encontrar esos 100 millones de dólares para el proyecto para ayudar a las madres solteras de esa manera tenemos un equipo encontrando el dinero necesario para hacer los programas que el bienestar social necesita el equipo de fomento y obra pública ¿por qué lo digo así? porque como le dije hace un rato un ejemplo de nada sirve hacer un paso de nivel que no sirve de nada ahí en la troncal de Norte hay varios donde solo pasan carretas es cierto han visto las fotografías pasan bueyes con carretas ¿por qué hacen la obra pública por hacerla? pero no la hacen con una visión de fomento mientras que se hace con una visión de fomento por ejemplo si queremos desarrollar la agricultura en Morazán no podemos simplemente enviar al ministro de agricultura sino que tenemos que enviar al ministro de agricultura sí pero también tenemos que hacer la calle para que las cosechas puedan salir también tenemos que darle servicios básicos de agua potable alumbrado eléctrico alumbrado público también tenemos que darle seguridad a los campesinos es decir tenemos que poner el gabinete a trabajar transversalmente para poder generar fomento con la obra pública y el desarrollo territorial ¿cuál es ese? poner todo el gabinete de gobierno a trabajar de la mano con los 262 alcaldes del país independientemente del partido que sean con los líderes con los líderes locales y con los alcaldes si necesitan un pozo en una comunidad un muro de contención en otra comunidad tienen un problema de vivienda tienen un problema de seguridad hay que arreglar una escuela hay que arreglar la plaza central del pueblo eso se puede hacer con nuestro equipo de desarrollo territorial en donde por supuesto estará el PIS de él etcétera pero que trabajará trabajará transversalmente con todos para poder llegar a los 14 departamentos y a los 262 municipios aplausos 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 aplausos